Charizard ¿Cómo has decidido analizarse primero? Explícame tío Bueno, si tú quieres saber ¿Por qué decidí hablar de Charizard? Porque ya estoy harto Estoy harto De que lo sobrevalore Yo entiendo, Charizard es uno de los primeros Pokémon iniciales De los más poderosos Es la evolución De las más poderosas y tiene dos mega evoluciones Que es la versión X y la versión Y Pero oigan Por favor, por favor En todos los juegos No he parado de ver Que solo elijan a Charizard Que porque es el más poderoso Que porque es su favorito Está demasiado sobrevalorado E incluso en la caricatura Hicieron que ganaran Contra Grey Ninja ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hash debió ganar! Lo peor del caso, lo sobrevaloran Por la caricatura donde sale Ash O sea, realmente Charizard Sí, es un Pokémon poderoso Se quedó en Valle ChariCity Según yo así se llama El Valle Charizard Que no recuerdo dónde chingados está Pero la verdad Oigan, es increíble Es increíble que a través de tantos años De tantas batallas No pueda de sacar algo nuevo O sea, los productores de Pokémon No pueden sacar algo nuevo Porque tienen que sacar a Charizard Hay tantos Pokémon Perfectos, poderosos Está Blastoise, está Binazor Pero no Siempre tiene que ser Charizard O sea, imagínense que en vez De Charizard en Pokémon XYZ Hubieran puesto un Blastoise Wow O sea, dos versiones de Mega Evolución De Blastoise Simplemente es algo que me rompe las pelotas Me rompe Me dan una patada en medio de las dos Y no, no se me hace justo No se me hace justo O sea, incluso Imagino yo que si Ash Hubiera usado un Charizard Y hubiera sido la versión Y ¿Por qué? Sí, porque Fue la batalla entre Greninja Y Charizard de Alan Este Pues el Charizard de Alan En la versión X ¿Verdad? Que es la versión negra Que se ve toda ruda Toda maciza ¿Sí? Creo yo que si Ash Hubiera usado un Charizard Con Mega Evolución Si en vez de Greninja Hubiera sido el Charizard Con Mega Evolución Yo creo que hubiera ganado Claro Ya sé, me van a decir Pero ese Charizard Pelió contra otro Charizard En versión Y ¡Sí! Pero no era el protagonista Era un personaje secundario Que no es más ni secundario Era Era un pinche extra Neta Y yo creo que Estaba mal entrenado Tenía tantas posibilidades De ganar Y no Perdió Simplemente Ese Charizard lo hubiera perdido Porque es más lento Es más poderoso Sí Pero imagínense Si Greninja Era demasiado veloz Que le sudó al puto Charizard Ese Le sudó demasiado La flama Se le andaba apagando La flama al güey O sea Pero no 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 O sea En esa batalla El Charizard naranja Pierde Que era la versión Y No entiendo ¿Cuál es el pinche punto? La gente La gente Los espectadores O sea Niños de 5, 6, 7 años Que dicen Es que Charizard ha sido el mejor Desde toda la caricatura Cabrón te aseguro que Tú nada más has visto Dos regiones de Pokémon Y con eso ya te sientes un sabio Un erudito del tema Pero no 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 he visto desde Cantos He olvidado de que era un pequeño Charmander Y la verdad Su historia es conmovedora Su historia es una historia que lo abandonaron Pobrecito Se lo recoge Pues hacen amigos Este Luego evolucionó a Charmillo Charmillo rebelde Y luego a Charizard igual Su picha actitud de mierda Incluso en la película de Mio vs. Mio 2 Ese Charizard tiene una actitud de la mierda Pero aún así En la película de Mio vs. Mio 2 Charizard no sirvió para nada Lo hicieron caca Se me hizo más interesante la pelea de Blasto Eso devina eso Se vio más Más imponente Ah pero Charizard Vamos a darle otros 5 minutos De estrellatos De protagonismo Mucha gente tiene un pedo sexual con Charizard y con el color Charizard 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 Y todos Es que quiero evolucionar mi Charmander porque tiene IV 100 y simplemente es perfecto porque así evoluciona Charizard No mames Inhala Exhala Inhala 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 en esta Ya está De la serie normal Charizard no es el mejor Pokémon Si Mio 2 simplemente le hace Y a chingar tu madre Lugia igual Rayquaza no se diga Incluso cuando peleó contra Entei Le quisieron dar más protagonismo Entei es un Pokémon legendario y se estaba dando un tiro con Charizard y yo así que No mames como puede estar esto pasando Charizard no es el Pokémon perfecto que todos creen Simplemente está Sobrevalorado Oh Y ahora vamos a pasar a otro tema Si la última idea de hablar de Charizard y de levantar la mierda porque la verdad es uno de mis Pokémon favoritos Pero no es el perfecto o no es mi Pokémon ideal Si es Pokémon ideal lo respeto Simplemente te estoy dando mi opinión Si No te enojes Oyo Ahora vamos a hablar de las aves legendarias Si Zapdos Moltres Articuno De verdad mi Pokémon favorito es Articuno de esos legendarios ¿Verdad? Yo los veo Y pues ahora con Pokémon GO yo siento Que Pues están un poquito mal los valores Neta, neta, neta Yo creo que el equipo valor debería tener la imagen de Zapdos Porque simplemente se ve más imponente El bata tiene picos, lanza truenos, lanza rayos Se ve que tiene más huevos el tipo Así de huevos Moltres lo veo demasiado No sé, en verdad no se me hace un buen Pokémon o sea El fuego si confunde que nada, todo lo que quieras pero No sé No le queda el valor No le queda Se me lo hubiera puesto el instinto con Moltres y hubiera quedado Y créanme Toda la bola de mamadores hubiera elegido el equipo de Zapdos Así, neta De huevos, de huevos, de huevos Y luego está Articuno Con el atributo de hielo O sea Articuno si quiere Bueno sepa Moltres Pero a Zapdos si Le lanza un rayo de hielo, lo congela Y a chingar su madre Si un labras puedo congelar a Charizard ¿Qué pedo ahí? ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde hemos llegado? Pasándonos en la película de Pokémon 2000 El elegido ¿Si? El elegido de Arahash Casualmente que se andaba dando rojo a esa isla Zapdos les rompe el culo a todos Moltres fue el más débil de todos O sea, lo capturaron en caliente Articuno también O sea, lo único que sigue demostró más wow Fue Zapdos Incluso Zapdos Tomó la decisión de ir a conquistar las otras islas El quería su reinado O sea, demostró Más valor Más poder Pero no Mienti Sigue la caganda Sigue la caganda Sigue la caganda Decidió hacer así los equipos Articuno y sabiduría Moltres Valor Y Zapdos Minxp Yo creo que fue un gran error ¿Por qué? Porque En cuestión de poder Yo veo más poderosos Zapdos El segundo le sigue Articuno Por supuesto de hielo Y Moltres pues Un chorrito de agua y apágate Y ya te cargó el chorro Así Yo creo que así deberían haber sido Los malditos equipos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Si a ustedes les gustó Por favor suscríbanse Denle like Compartan Compartan Aquí estamos por compartir Para ayudarnos Oh no, oh no Les traje un tema interesante Bueno a mí se me hizo interesante No sé si lo desarrollé bien Pero bueno Eso da igual Si a ti te gustó Ya sabes que hacer No lo has escuchado solo aquí Lo has escuchado en mil y un canales Suscríbete Te necesito Si Si tú estás interesado en una cuenta de Pokémon GO No dudes en hablarme a mi Twitter Lo voy a dejar aquí O A mi página de Facebook Lo voy a dejar acá Si Porque ahí nosotros podremos comunicarnos contigo Y pues ya podremos llegar a un A un acuerdo ¿Verdad? Nosotros tenemos muchas cuentas de Pokémon GO Claro libres de baneo Y eso es lo chido Así que no te van a banear Están muy chidas Muy poderosos Muchos celulares Entonces no lo olvides Llámanos Háblanos Te lo agradezco Entonces me despido Compartan Y hasta la próxima Si Te lo agradezco